Así que te gustan las historias de terror Y no hay nada ¿Te reto a que, después de la historia que te relate, volverás a creer en ellos? ¿Y si acaso, de la misma manera? Érase una calurosa tarde de verano Un joven, con un empleo mediocre y una vida sexual fracasada Sonreía hipócritamente hacia la clientela obesa del restaurante de comida rápida Donde trabajaba Se llamaba Gonzalo Y su apatía por el estudio lo dejó en un agujero de grasa A las 10 de la noche, era su salida Iba a casa Y veía televisión por horas Con una cerveza en la mano Se embriagaba, solo, tratando de olvidar sus problemas Tal es como Su familia lo rechazaba Su novia lo dejó No tenía Un futuro prometedor que presumir Y Fuera de todo Era diabético ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que Un día Se acordó Del revólver que su abuelo Le había dejado En casos de emergencia En pequeños instantes Le vino a la mente El deseo de acabar Con su propia E inmunda vida Así que Inmediatamente Sacó el arma cargada Y se apuntó a la cabeza Con los ojos cerrados Y el dedo índice tembloroso Recordaba Sus buenos momentos de su vida Que Por cierto Eran escasos Con la pistola bien puesta en la cabeza Gonzalo Escucha Una voz ronca Y con poca fuerza Decir ¡Hazlo! Gonzalo Sorprendido Abre los ojos ¿De quién era esa voz? ¿Y Cómo se metió a su casa? Gonzalo Observa Al ente Que trata de hacer que se suicide Y Con un poco de nerviosismo Gonzalo pregunta ¿Y Tú ¿Tú ¿Tú quién eres? El ente Solo responde ¡Sólo! ¡Hazlo! Gonzalo Notaba que Algo andaba mal ¿Cómo antes de cometer suicidio Aparecería un ente así? ¿De la nada? Gonzalo Decidió ir Abre la puerta de su casa Y sale a toda velocidad Por la banqueta El ente Lo empieza a perseguir Gonzalo Ya no podía más Y decidió Enfrentar al ente Idiota Sus débiles golpes Que trataban de conectar No hacían nada Ante el ente Esta aparición Lo tomó por el cuello Y lo levantó Con su mano derecha Con la mano que sobraba El ente Lo empezó a masacrar Con sus uñas abominables Rasgándole el torso Y el cuello Puñalada Despuñalada Gonzalo sufría Sentía como la vida Se le escapaba De sus manos Mas Estaba en shock Cuando terminó el ente Gonzalo seguía Con su cuello En las manos De aquel ente Y un Gonzalo agonizante Se quedó viendo al ente Y se dio cuenta De las enormes alas Que tenía Tenía Una túnica blanca Y el cabello Un poco largo Con un tono débil Gonzalo preguntaba Dime ¿Quién eres? El ente Le responde Soy tu ángel De la guarda Gonzalo Gonzalo no se lo podía creer ¿Y por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Se suponía que me tenías Que proteger ¿Por qué no me ayudaste? Te necesitaba Y me haces esto Se suponía que eras bueno El ángel Solo responde ¿Y quién dijo Que los ángeles Eramos buenos? No, por favor Por favor no 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 Pregúntate esto una vez ¿Quién te dijo Que los ángeles Eran buenos? Can't breathe to scream Long way down Long way down No 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 Gracias por ver el video.